Pues lo que tiene que ver con las camas, la ocupación de camas ha bajado bastante. O sea que esperamos que en los próximos días esta cantidad de contagios, que ha estado entre mil y dos mil contagios diarios, pueda bajar y que bajen la cantidad de muertes, porque incluso no son la cantidad de muertos que están presentando las autoridades, porque se está jugando a esta apertura de la economía y esto se está maquillando sin lugar a dudas. Pero vamos a ver a Luis que no creo que esté maquillando nada, sino dando lo que está pasando realmente en San Francisco de Macorís y qué bueno que así sea. La población hospitalaria se mantiene en un 40%. Empezamos ya los operativos con los restaurantes y bares que están violando las normas de Ministerio de Salud Pública. Y les soltamos a la población que la única manera que se asustieron fueron otras personas que tenían otro tipo de problemas sistémicos para pacientes muy mayores de edad. Primero, de 70, 75 años, personas con problemas de diabetes, hipertensión. Y lo hemos dicho todo el tiempo, el COVID lo agarra con un problema sistémico grande. No lo puede aguantar, lamentablemente. Bueno, ahí está lo que dice mi hermano Luis Rosario Social. Vámonos con el informe del tiempo, señor director. Gracias a Dios y una reducción de las lluvias sobre el país. El sistema frontal y la vaguada salen de nuestro país. Se mantienen estas temperaturas agradables en la mayoría del territorio nacional, remanentes nubosos dejados por el sistema frontal. Están generando algunas lluvias débiles y dispersas desde las primeras zonas matutinas hacia las localidades de las regiones norte-nordeste y la cordillera central. Sin embargo, estas condiciones irán reduciendo el contenido de humedad y las lluvias a medida que van las horas, debido a que comenzará a incidir un sistema de alta presión en aguas del océano atlántico norte, dominando un cielo de nubes dispersas a medio nublado en ocasiones con escasas lluvias significativas. Para mañana sábado permanecerá el mismo patrón meteorológico, una circulación anticiclónica en varios niveles de la tropósfera sobre el país, limitando el contenido de humedad y la ocurrencia de lluvias importantes sobre el territorio nacional. No obstante, los efectos del viento del este-noreste y la orografía local ocasionarán chubascos débiles en algunos puntos de las regiones norte-nordeste y la cordillera central. El domingo, mayormente soleado, siendo medio nublado en ocasiones con chubascos esporádicos en algunos puntos de las regiones nordeste y la cordillera central. Un panorama meteorológico bastante soleado es lo que tendremos en la mayoría del territorio nacional en lo que entra este periodo de fin de semana. Continuamos entonces, señor director, vámonos con este informe de lo que tiene que ver con la policía juvenil en San Francisco de Macorís. Se inició ayer un programa de policía juvenil comunitaria. Yo me imagino, yo no tengo el dato, pero lo que yo entiendo es que le quitaron al hijo de Euclides Gutiérrez Feli, la policía comunitaria, me imagino yo, porque el gobierno dio a conocer que la policía comunitaria habían falsificado la firma del presidente de la República y que iban a ser sometidos a la justicia. No hemos visto esto, pero lo que entendemos es que gente del PRM ya tiene el control de la policía comunitaria y por eso vemos este caso en el que están en el país entero con este programa de policía juvenil comunitaria. Vamos a ver esto que sucedió aquí ayer en San Francisco de Macorís. ¿Qué es el jovencito de 10 años? Antes que era el cubo, ahí viene la policía. No, y va a hablar en bien también porque va a conocer las interioridades de nosotros, que no es solamente el policía el que representa el elemento desfavorable. Entonces, todas esas charlas, esos conocimientos alternativos van desde una comisión que viene de la policía comunitaria y también los comunitarios que poseen esos conocimientos, esas destrezas, esas habilidades para instruir a esos jóvenes. El señor director, no porque yo lo diga, visitará esos lugares donde está ese entrenamiento, porque esos niños son hijos del director de regional, por eso venimos aquí. Porque yo puedo como director de la policía comunitaria, como Carlos Pedro Comunitario, es un programa de la Policía Nacional que va en consonancia con el director regional de la zona. Porque esos niños, él es el principal, el elemento fundamental para que en esos sectores, esos programas se lleven, porque va a trabajar de la mano con los padres de los niños. ¿Y a quién le sirve aquí? ¿A quién le sirve? A la comunidad. ¿Y quién es la comunidad? Los padres, esos niños, van a tener, van a trabajar de manera unida, van a crear una sinergia de manera mancomunada que va a disminuir la delincuencia por obligación, la violencia, el delito va a disminuir. Cuando la policía comunitaria, cuando ustedes, los oficiales comandantes, se empoderan en la comunidad, oye, ¿qué pasa? Aumenta la lucha de delincuencia. Pero tú sabes por qué, comandante, usted lo sabe. No porque el delito haya aumentado, sino porque la confianza en el policía aumenta y el ciudadano va y le lleva la problemática que le está pasando. Y por consiguiente, vamos resolviendo problemas. Y se va creando esa armonía, esa sinergia, esa confianza, policía, comunidad. Y cuando hay un problema que nosotros no le llegamos, alguien le ha llegado, alguien le ha visto. Y mediante esa confianza va a venir donde nosotros. Eso es lo que se busca. Esto es una filosofía. Que desde que usted se levante, se pone su uniforme, usted es comunitario. Ese policía distante, de tiempos pretéritos, que se creían los jefes, ya no existe. Lo que queremos es un policía de cercanía, un policía de proximidad, por cuadrante, que busque al comunitario, que busque al alcalde, que busque al al bombero, que se le acerque a la persona. Y por consiguiente, cuando a usted alguien le falta el respeto de la misma comunidad, sale un comunitario y dice, no, pero tú, usted no tenía razón, es un oficial decente. Es un oficial que siempre escucha, que nos escucha a nosotros, que está a la disposición. Van a contar con sus aliados. Y eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que el señor director general busca. Que cada policía, oficiales superiores o aterros, todos en general, desde que se levanten, se toman el traje de policía comunitario. Muy bien se expresa este coronel. Entendemos que esto va a tener esta policía un repunte y que se pueden hacer buenas cosas desde ella, sobre todo con la juventud.